¿Qué es el día de la comemoración? El día de la comemoración mundial de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Un hito que debemos resaltar hoy día con estas actividades que se están realizando. Como función municipal y como representantes también de la función pública, es importante para nosotros realzar que los alineamientos de esta administración van en el sentido de rescatar, de apoyar y conmemorar y erradicar todo tipo de violencia en contra de la mujer. Cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica. Ya esta municipalidad y esta administración del alcalde Carlos Gatica ha sido enfático en señalar su real respaldo y su necesidad también de poder erradicar este tipo de situaciones. La municipalidad también se ha hecho presente y lo genera día a día a través de la oficina municipal de la mujer y a través de sus distintos programas. Estamos haciendo una actividad ahí con los funcionarios, con el equipo humano que tenemos, a fin de conmemorar este día tan importante que nació allá del año más o menos 1993, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas fue enfático también en hacer esta declaración en cuanto a la eliminación de la violencia en contra de la mujer.